El próximo día 16 de julio se dará a conocer la nueva delimitación del páramo de Santurbán. Senadores le solicitaron al Ministerio de Medio Ambiente y a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales no expedir permisos de explotación a compañías mineras en inmediaciones a la Reserva Natural por los posibles daños a las fuentes hídricas y poblaciones cercanas. Esta es la delimitación actual del páramo de Santurbán, fuente de vida para más de 2 millones de colombianos. Hoy la empresa colombiana Minesa pretende adelantar un proyecto de minería a gran escala en los municipios de California y Suratá, los cuales limitan con el páramo. Situación que preocupa a la comunidad ya que según expertos, así estos municipios no estén dentro de la limitación del páramo, la explotación de oro causaría daños irreparables en la biodiversidad y a la existencia de este paisaje. Si se decide hacer el proyecto, pues eso se convertiría en una zona de sacrificio. O sea, había una pérdida natural muy importante y también una pérdida social. Desde el Senado se hizo un llamado al Ministerio del Medio Ambiente y a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales para que no se adelante ningún tipo de explotación en la zona ni en lugares ribereños. Que no acepte la propuesta que ha hecho la multinacional Minesa de destruir nuestro páramo de Santurbán para extraer oro. Una perforación, así sea por debajo del límite, entra a dañar el páramo y de todas las fuentes hídricas y la preservación del páramo de Santurbán tiene que estar por encima de la explotación del oro. Desde el Congreso se promoverá un debate de control político a las entidades encargadas de expedir esta licencia para que expliquen qué estudios han adelantado para delimitar el páramo y evitar daños en el ecosistema. ¡Gracias!